Maravillosas esas bravas hojaldradas de las que ya hemos dado buena cuenta porque se han abalanzado todos aquí. Todo el resto del equipo se ha abalanzado y han tenido un éxito. Así que vamos sin más a los huevos rotos con gambas al ajillo. Muy sencillita esta receta pero tiene su aquel. Ingredientes. Un alcachofón. Si son más pequeñas pues ponéis más. Tenemos aquí también las papas agrias que habían sobrado de antes. Ya las tengo escurriditas. Y lo que hay que hacer es cascarlas. Perfecto. Tenemos también unas gambas, gambones mejor dicho, ya veis su magnitud. Las vamos a hacer al ajillo con dos dientecicos de ajo, ven para acá. Y luego remataremos con huevos fritos, como no, que para eso son huevos rotos. Y tallo de cebolleta que me flipa. Muy bien. Primero de todo, las papas bravas. Vamos a hacerlas, claro, las anteriores. Tened en cuenta la diferencia. Las anteriores son unas papas, bueno, perdón, papas fritas, no papas bravas. Las anteriores que hemos hecho eran papas bravas que lo que hemos hecho es freírlas a fuego fuerte directamente. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, porque ya estaban cocinadas. Solo necesitaban ponerse crujientes. En cambio aquí necesitan confitarse primero para luego dorarse. Y de esa manera que estén, pues igual que las anteriores, mantecosas por dentro y muy crujientes por fuera. ¿Vale? Sobre todo bien escurridicas de agua. Y las vamos a depositar con mucho cuidadín. Ahí está. Perfecto. Yo meto el cuenco y todo, ¿eh? No me corto un pelo. Y ahí está. Muy bien. El fuego al principio parece que está un poco fuerte, pero tened en cuenta que estamos metiendo patatas que estaban en agua fría, con lo cual va a bajar rápidamente la temperatura. Ahora mismo tengo puesto el mínimo. Cuando vea que esto necesita un poco de candela, se la daremos. Pero de momento es más que suficiente. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Pues vamos con la limpieza de la alcachofa. La alcachofa, ojo, que en España somos el segundo país del mundo que más alcachofa cultiva y que más alcachofa consume. Los líderes son Italia, que son unos auténticos fanáticos de la alcachofa. Nosotros tenemos unas alcachofas en Aragón, en Tudela, en la zona sur, que además prácticamente no todo el año, pero como se cultiva a lo largo y ancho de España y tenemos tantos climas muy diferentes entre sí, prácticamente salvo un par de meses al año, podemos disfrutar de esta maravilla como si fuese de temporada. Lo que vamos a hacer, como siempre, respetamos el rabico de la alcachofa, que es un manjar. Le quitamos la parte verde. A la hora de elegir la alcachofa, pues que sean tersas, que estén bien duricas, que no las notemos huecas porque esas son las alcachofas que nos van a dar problemas, pero si están bien tiesas, es una alcachofa buena, buena, buena. Y las vamos a hacer fríticas para que queden bien crujientes. Así que, una vez que las hemos limpiado bien, cortamos la puntica, esto es, y las laminamos muy finitas, muy finitas, para que queden, este cuchillico nos va a ir mejor para esto, para que queden como unos chips de alcachofa. Ahí está, perfectamente crujientes, tiene una textura brutal. Muy bien. Para que no se nos oxiden estos chips de alcachofa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumergir en agua, simplemente, no hace falta ni limón ni perejil. Fíjate que primero empecé con el tema del limón. Luego, pues también aprendí que el limón, no hay por qué ponerlo, es un sabor ajeno, que no le sienta bien, pues nada, no les pongo limón. Después descubrí, gracias a los conocimientos que te dan los libros de cocina, que en Grecia lo que le ponen es perejil, que es un antioxidante maravilloso. Entonces le ponen perejil a la alcachofa y de esa manera no se oxida. Y el perejil encima le dice mucho, o sea, siempre que hay alcachofa en una receta, suele llevar también perejil. Pero luego es que te quedas pensando y dices, bueno, oxidarse, ¿qué significa? Pues que, claro, que le da el oxígeno y que se pone negro, como las manzanas, como tantas otras cosas. Si tú introduces dentro del agua la alcachofa, le pones un peso encima o una servilleta de papel que empapa, ya está, ya no le da oxígeno. Así que no os preocupéis que esta alcachofa no se oxida en absoluto. Así que ahí las vamos a aparcar hasta el momento de emplearlas, que eso sí, las escurriremos muy bien, porque van a entrar al aceite en el momento en que doremos la patata. Muy bien, continuemos. Tenemos por aquí unos simpáticos gambones, ¡oy! tan simpáticos, madre mía, qué hermosura. Y lo que vamos a hacer es hacerlos, bueno, tampoco al ajillo, con dos dientes de ajo, no sé si da para que sea un ajillo, pero sí con abundante ajo. Laminamos bien finicos dos dientes de ajo. Me da igual si tienen germen, si tienen nacimiento o que no, porque en esta ocasión quiero que sepan mucho ajo. Tienen que colaborar con la alcachofa, con la patata, así que queremos saborcito. Aceite de oliva, de una forma generosa, ahí está, y vamos al lío. Fuego a tope, ponemos los ajicos y en cuanto se tornen un poco rubios, atacamos con los gambones. Esto es, quizá incluso los debería cortar, pero bueno, primero los cocino y luego los corto, que si no el ajo se me va a ir de varetas y la liamos. Entonces, cuando ya el ajo empieza a bailar, when the garlic is dancing, que si no te quedan clases de inglés avanzadas, como podéis apreciar por mi pronunciación. Vamos poniendo los gambones. Fijaos que he levantado del fuego, para que el ajo permanezca, que si no hay veces que se te va de varetas y muchas veces te pones nervioso, ¡ay, qué hago tal! Y ya se te quema. Bueno, pues bajamos la temperatura con el siguiente ingrediente, en este caso unos deliciosos gambones. Volvemos a poner al fuego y ya hemos pasado ese momento crítico, que tampoco era para tanto, era por meterle un poco de tensión a la pera limonera. Ahora, ponemos un poco de sal, pimienta negra, salteamos ligeramente. Vamos a hacer un esfuerzo para seguir con la receta, porque tenemos que esperar a que las patatas se confiten y luego, cuando vayan a dorarse, metemos las lamínicas de alcachofa. A ver cuántos gambones, a ver si sobra alguno. Bueno, pues cuando hemos subido el fuego, porque las papas ya estaban tiernas, hemos introducido las rodajitas de alcachofa, que fijaos, qué maravilla. Se quedan ahí tostaditas, crujientes, son como unos chips maravillosos, porque, bueno, a mí la alcachofa es que me flipa, la verdad. Es uno de mis vegetales favoritos, sin duda alguna. Muy bien, pasamos a papel de horno. Ponemos sal antes de que se seque. Aquí está la jugada. Antes de que se seque, muy importante, meneamos. Vamos para acá. Y meneamos para que el papel de horno, perdón, papel de cocina, que siempre lo confundo, absorba el exceso de grasa. Y ya tenemos aquí unas patáticas y unos chips de alcachofa súper crujientes. Aquí tenemos las gambas, que las he troceado un poco. No vamos a mezclarlas todavía. Vamos a dejar un momentito y vamos a hacer unos buenos huevos fritos. Para ello, como siempre, aceite muy caliente, muy caliente. No tenemos que hacer humear el aceite, pero justo antes es cuando tiene que entrar el huevo frito. Y vamos a intentar hacerlo con puntilla, como siempre. Humedecemos la espumadera con la que vamos a sacar el huevo. Y esto es muy importante, para que se cree una especie de capa antiadherente. Dejamos por aquí. El huevo, como siempre, lo cascamos en un cuenquito por si hay algún accidente. Y venga, para adentro que va. Freímos el huevo y antes de meter la espumadera, tenemos que dejarlo quietecito. Que se cree una costra crujiente por la parte de abajo, que es lo que va a hacer, que es lo que va a evitar que se nos pegue el huevo a la espumadera. He dejado el cuenco aquí, mal, piranzo, mal hecho. Porque aún tenemos que poner otro huevo. Uno es para romper y el otro para coronar. Así que cogemos por aquí y otro huevecito por acá. Mira, perfecto. ¡Oh, qué chuladas! Mirad que ha quedado súper envuelto. ¿Lo veis? Que ha quedado casi como un buñuelo. Bueno, pues eso es señal de que estos huevos eran frescos, frescos, frescos. Vamos para allá. Voy a coger un platico para sacar el primer huevo que he metido. Mirad qué cosa más chula de huevo. Y el segundo, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, que aún está un poquito crudo, la clara todavía y tal. Mirad qué puntillica, que ha sacado más rica. Es el que vamos a utilizar para romper. Muy bien. Aunque tenga un poquito de clara cruda, con el calor que le queda, es más que suficiente para cocinarse. Ahora sí, ponemos las papas mezcladas con las alcachofas. Muy bien. Ahí está. Una mezcla más o menos proporcional. Y rompemos el huevico. Y ahora es cuando mezclamos la salsa, esa yema. ¡Wow! Madre mía. Con las gambas, con el ajillo, con las alcachofas. Y está la mezcla, que para mí es la perfecta, la perfecta forma de hacer unos huevos rotos. ¡Ojo! Que igual mañana conozco a un cocinero que me dice, pues mira, yo los hago así y digo, oye, qué buena idea. Y eso es lo maravilloso de la cocina. Que aún en las recetas más clasicotas y más sencillas, como puedan parecer estas, sigues aprendiendo todos los días. Ponemos por aquí una ración generosa. Esto es un platazo único, como la copa de un pino, obviamente. Así que habrá que poner cantidad. No hemos venido aquí a escatimar. Ración generosa. De nuestra mezcla, vamos allá. Esto lo vamos a hacer bien con una cucharita. Nos venimos para aquí. La parte de abajo del huevo está súper crocante. Sale en escama. Recordad que esto no llevaba salecita. Y rematamos, como siempre, con algún ingrediente fresco. En este caso, tallo de cebolleta cortado, finico. Sin excedernos tampoco, pero ponemos un poquito por aquí. Y además, el calor del huevo frito y de la cebolleta va a terminar por cocinarlo. Ni verdecito por el que dirán, ni nada. Pedazo de huevos rotos con gambas al ajillo. Un auténtico espectáculo. ¿A la escalofas? ¿A esta eina? ¿A la escalofas? CC por Antarctica Films Argentina